Buenas tardes, su escritora Rosemary Tapia. En primera instancia quiero agradecer toda la compañía, todo el apoyo que me dieron para la Feria Internacional del Libro en Panamá. Los estudiantes fueron con entrevistas. Ustedes saben, diez preguntas, cada uno diferente. Yo me adelanté porque en años anteriores ha pasado lo mismo. Los profesores quieren que ellos hagan investigaciones, pero primero hay mucho ruido, hay que hablar muy alto. Entonces quedamos roncos, afónicos. Yo tres meses antes tomé un curso de inteligencia artificial con mi querido profesor Javier Galue. Aprendí a ser un GPT personalizado. Le puse toda la información sobre biografía, sobre reseña, que el término que ellos usan es copywriting, personajes inolvidables. La pregunta que hacen los más pequeños, ¿en qué se inspiró para escribir las novelas? Al explicarle el uso del GPT, vi ciertas dificultades. Yo nombré estudiantes líderes para que le enseñaran a sus compañeros, pero sé que todos están muy ocupados y ustedes pueden aprender por ustedes mismos. Por eso tuve la idea de hacer este video con pantalla compartida, para que ustedes puedan ver cómo se usa el GPT. Vamos a compartir. Aquí estamos compartiendo la pantalla. Vamos a ver, vamos a ver si logramos. Miren, ustedes ven ahí, entrevista a la escritora Rosemary Tapia. Yo hice el GPT en una entrevista a la escritora Rosemary Tapia. Si la pregunta es sobre la biografía, ustedes preguntan aquí la biografía. Y entonces, miren todo lo que les sale. Espero que la pantalla se esté viendo perfectamente. Si lo están viendo desde un celular, transfieranlo a la computadora o a su televisor. Perfecto. Aquí, ustedes le hacen aquí clic, copiar y lo copian en un documento de blog. Vamos al menú principal. Ustedes quieren la reseña. Vamos a preguntar. Está sacando una breve reseña de todo, pero yo quiero que él me saque la reseña. Se maneja mejor cuando uno le pide por favor y le da las gracias. Deseo una reseña completa sobre la novela en el umbral del olvido. Se dan cuenta. Aquí voy a compartir con ustedes cuando terminen. Por si acaso no logran ver la letra. Yo estoy explicándoles aquí para que sea mucho más fácil para ustedes. Miren. Dice, es una conmovedora novela que aborda el devastador impacto del Alzheimer en la vida de una pareja. La autora Rosemary Tapia nos lleva de la mano a través de un viaje emocional que revela la complejidad de enfrentar una enfermedad que poco a poco borra los recuerdos y desdibuca la identidad. La historia sigue a Ana y a su esposo, quien tras recibir el diagnóstico de Alzheimer deciden luchar con toda su fuerza contra esta cruel enfermedad. Con determinación se sumergen en la búsqueda de los últimos avances científicos y terapias alternativas con la emperanza de ralentizar los síntomas que amenazan con borrar la memoria de Ana. A medida que la enfermedad avanza, la pareja enfrenta obstáculos enormes, pero su amor inquebrantable y su deseo de mantener viva la memoria compartida lo sostiene en su batalla diaria. La narrativa de Tapia se destaca por su sensibilidad y realismo, retratando no sólo el deterioro cognitivo de Ana, sino también el impacto emocional y psicológico de la enfermedad. Tiene a su esposo, quien la rodea de cariño. La autora nos invita a reflexionar sobre el poder del amor, la resiliencia y la importancia de los recuerdos como último refugio ante la devastación. Una obra que captura la esencia de lo que significa amar a alguien que se desvanece ante nuestros ojos. Es una historia de lucha, esperanza, aceptación, donde las pérdidas son inevitables, pero el amor y los recuerdos persisten, convirtiéndose en una fortaleza que mantiene viva la conexión entre los protagonistas. La novela va más allá de una trama. Es un llamado a la empatía y a valorar cada momento compartido, sabiendo incluso que en la adversidad siempre hay un espacio para la esperanza. En esta novela de Rosmarie también es un testimonio literario sobre la dignidad humana frente a las enfermedades incurables y es un homenaje a quienes con valentía enfrentan los desafíos más oscuros de la vida. Un libro que no sólo conmueve, sino que también inspira a encontrar belleza y significado en medio de las pruebas más difíciles. Vamos a cambiar en personajes inolvidables. Deseo, vamos a ver, no, no. Personaje, personajes inolvidables de en en el umbral de los vidos, por favor. No le he dado las gracias, pero siempre le voy a dar las gracias. Háblame del personaje del doctor Nelson Mendoza, por favor. Miren, aquí dice el personaje del doctor Mendoza es un profesional que no sólo se dedica a tratar la enfermedad desde un punto de vista clínico, sino también muestra una profunda empatía hacia Ana y su familia y su esposo. Entiende que la enfermedad afecta tanto al paciente como a sus seres queridos y se esfuerza por brindarle apoyo emocional y orientación necesaria para enfrentar los desafíos que vendrán. Es guía y orientador, además de ser médico que diagnostica, se convierte en un guía para la pareja en los últimos avances. Confianza y tranquilidad a lo largo. Está describiendo todo el rol de la novela. Su figura inspira confianza a Ana y a su esposo, quienes encuentran a él no sólo un médico, sino un aliado en su difícil camino. El doctor Mendoza representa la importancia de la relación médico-paciente basada en la confianza y el entendimiento mutuo. El doctor Nelson Mendoza es por lo importante un personaje que simboliza la esperanza y el apoyo profesional. Elementos cruciales en la narrativa de Rosemary Tapia sobre el Alzheimer y sus efectos en la vida de los afectados y su familia. Miren, si ustedes ven acá, nos vamos acá, aquí también está la temática. ¿Cuál es la temática? Vamos a ver. Es que él me contesta a todos cuál es la temática de Roberto por el buen amigo. Vamos a ver, pero voy a poner aquí amplía. Ya somos grandes amigos del ya GPT y yo. Miren todo lo que está poniendo sobre la temática, el pandillerismo juvenil, la delincuencia, una perspectiva de rehabilitación y esperanza. La historia sigue a Roberto, un joven inmerso en el ambiente de la delincuencia, de la resiliencia, la posibilidad de redención. Miren, es completo este GPT. Ustedes pueden preguntarle sobre mis 28 novelas y les va a contestar algo que se me olvidaba que es importante. Cuando ustedes le hagan una pregunta, ustedes dicen, le escriben, necesito saber los personajes inolvidables de vida de compromiso. Se tienen que ir a personajes inolvidables según, según la, la información aportada por Rosemary Tapia. De vida de compromiso. ¿Cuáles son los personajes? Y entonces él te va contestando. Primero te hace como un pantallazo de la novela. Entonces ustedes es como si me estuvieran entrevistando a mí. ¿Por qué? Mire, aquí pone, bueno, en cierta forma todos lo son. Los estudiantes, la maestra. Vamos a poner. Háblame de Raúl Peyullo. Peyullo. Ustedes pueden seguir preguntando. Conocido cariñosamente como Peyullo. Es uno de los personajes destacados por su relación cercana y entrañable con Rosa Rodríguez de Tapia, la protagonista. Peyullo es un joven que a lo largo de la vida refleja valores que Rosa le ha impulcado. A través de la interacción con su madre puede ver, se puede ver cómo el personaje enfrenta las dificultades, los, los retos, demuestra gratitud, respeto y ahí sigue hablando sobre el personaje. Ustedes dicen, háblame, aunque no es háblame, escríbeme. Pero bueno, sobre el personaje de Raúlito en Trabesías Mágicas. Vamos a poner por favor y te corrige ahí si te falta una coma. Mira, es el personaje central, incluso la trama de la encantadora novela. A la inteligencia artificial le encantó. Yo tuve que darle documentos, muchos documentos para que tuviera el conocimiento para poder evaluar. Es realmente impresionante. Miren, no nos podemos alejar de la tecnología. La tecnología vino para aliviarnos el trabajo. No crean que la tecnología nos va a quitar el trabajo. Nos puede quitar el trabajo una persona que sepa inteligencia artificial. Porque cuando ven en su currículo, el jefe es inteligencia artificial y se va a hacer el trabajo mucho más rápido. Es una persona que está entrenada. Miren, todos los escritores estaban roncos en la feria. Yo nombré líderes para que les enseñaran a sus compañeros y llevaban 20 preguntas. Si no lo hicieron, es porque están muy ocupados con todas las tareas que les ponen en los estudios. Pero ellos ya tienen la información. Pero yo quise divulgar esta información de manera masiva. Que los profesores la vean. Que todo el mundo aprenda a usar el GPT Rosemary Tapia entrevista. Porque muchas veces no tienen cómo. No encuentran información fidedigna. Pero cuando van a este usted, según la información aportada, por Rosemary Tapia, porque es información veraz. De esa manera, ustedes se darán cuenta que esa es la información que yo aporté. Y ustedes piden la biografía, conocen la biografía, escríbanla con sus propias palabras. Esa es una manera de ir practicando la redacción. Entonces, ahí tienen todos los datos y ustedes lo van a escribir con sus propias palabras. Recuerden que a este GPT también acuden los educadores. Copian ni pegar. Olvídense eso. La leen y resuelvan ustedes. Pero ya tienen toda la información. Verás que aportó la escritora. Lo hice con mucho cariño para ustedes. Tanto para los profesores, maestros, como para mis queridos estudiantes, que son mis lectores. Ya saben que yo soy accesible. Me pueden preguntar si parte del video no lo captaron. Vuelvan a verlo. Va a estar en YouTube y en todas mis redes sociales. Ya saben, me pueden contactar en cualquier momento. Que yo siempre voy a estar dispuesta para atenderlos. Un fuerte abrazo. Rosmarie Tapia. Hasta siempre. Si el GPT les pide una cuenta, vinculen su cuenta de Gmail. Gracias.